A cobrar Rúa la pelota Tiempo de juego Aquí llevamos ya 18 minutos Se dan 12, son dos tiempos de 30 5 de descanso Todos preparados El árbitro que viene a acompañar a la jugada Dos árbitros en la tarde de hoy Rúa Entra muy bien el arquero y sale al tiro de esquina Tiempo de juego